Y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Soy una marrita que no ríe a las mujeres. No sé que tienes muy corto que a ti te quiere. Solo me buscas cada vez que te conviene. Y no sabes lo que mi corazón sostiene. Que tú eres mala, mala que tú eres. Blanca, pelo, negro, bien rincote que tú hueles. Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes. Si me ves como otra lápida le intercede. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No me desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Vamos a salir de lo normal, es el que nosotros me lo tienes que jurar. No me meto en tu cara, tú lo que quieres jugar. Te come la comida si la quieres calentar. No quiero dejar que respirar. Te voy a subir la tele y no vas a querer bajar. Nos vamos calladitos, no tenemos que escapar. Si no coges mami, te esto se va a volver a girar. Mami, si a mí tú no me quieres. Por Cuba. Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No me desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres.